Estamos con la información, y es que más de 600 personas se movilizaron desde la terminal terrestre de Guayaquil hacia Santa Elena en el primer día de reanudación de operaciones de las cooperativas de buses interprovinciales de Puerto Principal. Este servicio se llevará a cabo de manera progresiva luego de la disposición del COE cantonal. Con 23 pasajeros a bordo, esta unidad de la cooperativa Costa Azul viajó desde Santa Elena a Guayaquil la mañana del sábado, luego de estar paralizada más de tres meses por la emergencia. El COE cantonal aprobó la reapertura del servicio interprovincial únicamente para las cooperativas que viajan hacia y desde la provincia de Santa Elena. A este servicio se sumaron también las cooperativas Libertad Peninsular y Liberpesa, movilizando un total de 623 personas entre ambas provincias. Yo viajo para Santa Elena, ya, el motivo es ver a mi hija y a mis nietecitos que no los he visto. ¿Durante qué tiempo? Cuatro meses, una emoción muy grande, el abrazo será largo, digamos. Para este lunes se tiene previsto que empiece a operar la cooperativa FBI que se dirige a la provincia de Los Ríos y el martes las cooperativas Rircay y Troncaleña hacia la provincia de Cañar. El resto de cooperativas interprovinciales se irán incorporando conforme el COE cantonal lo vaya autorizando. Pero preste mucha atención, porque tanto las frecuencias como la capacidad de los vehículos han cambiado. Lo que sí se mantiene es el precio de los pasajes. Únicamente podrán hacer uso del 50% de las frecuencias aprobadas en sus contratos de operaciones y adicionalmente solamente pueden llevar el 50% de pasajeros dentro de la unidad. El horario de atención en las boleterías es de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 7 de la noche. Para evitar la manipulación del dinero, desde la próxima semana la terminal contará con una aplicación para la compra de boletos a través de tarjetas recargables, así como de débito y crédito. Informó Jorge Salazar.